El espacio es muy grande, una nave colapsaba Estrellándose en la tierra pero algo no calzaba Los especímenes que fueron a buscar se liberaron Uno solo logró escapar aunque nadie se había enterado Eddie Brooke, un reportero con una nueva tarea No quiero hacerlo, pero irás y no buscarás pelea Su novia trabajaba para su empresa en una alianza Él se investiga sin permiso, traicionando su confianza Si parte de la entrevista tiene otro punto de vista Lo incomoda con preguntas, siendo así más extremista Es despedido al igual que su novia y por su culpa Terminando su relación aunque le pidiera disculpas Llega los especímenes y el que se escapó Seis meses ya transcurrieron desde que eso pasó Inicia en pruebas en humanos a cualquier costo y manera Lograremos la simbiosis para sobrevivir afuera Pero como con un trasplante deberían ser compatibles Mi vida ha sido una mierda desde que tú te fuiste Eddie Brooke estaba pasando por un momento malo Es el momento de empezar ahora las pruebas con un mal Aunque el primero fue un desastre constante No quieres saber nada de al prójimo ayudarle Oye, ¿hay alguna manera de volver? Lo siento, no hay ninguna Su corazón destrozado y su mente llena de dudas Y cambia de opinión, son llamados como simbiontes Sin filtra para grabar pasa algo que no corresponde Apenas se escapaba de balas que le rozaban al momento Al mismo de siempre algo le pasaba a su cuerpo Avanzo y sigo sin dudar Aunque casi siempre salga mal Tu futuro a mi lado no será bueno Y es porque ahora voy junto a Venom Él es Venom, sí, él es Venom Te inyecta adrenalina pero viene con veneno Van al suelo, ellos vinieron del cielo Para acabar con todo lo que tus ojos ya vieron Pero que mierda Ni sabe que está pasando Tengo hambre Muy raro este se estaba comportando No soporta altas frecuencias No abras esa puerta Acabando con los intrusos Su simbiosis es perfecta Al parecer tengo un parásito ¿Qué? ¿Parásito? Acaba con todos para darles un final trágico Pa' pocos son más perfectos, ninguno quedará con aliento No los pueden atrapar, combinan sus movimientos Tantos canapés pero yo con tan poco tiempo Me llamo Venom, tú eres mío Sin miedo solo en aumento Si no eres mi vehículo Dejo la evidencia conforme Necesitaban el cohete para traer a más simbiontes Pero aunque vayan por él no pueden Pónganse la máscara Ok, si así lo quieren entonces también mi máscara Los acaba con violencia Ellos firmaron su sentencia Al enfrentarse a Venom acabaron con su paciencia Se disculpa por lo que hizo Lo llevan al hospital Con una resonancia lo sacaron Pero se logró escapar Si no tiene a Venom Dime dónde está o te mataré, os juro Ay, miren, él también tiene uno metido en el culo Venom vuelve con él Y se arrepiente de lo que iba a hacer Ese cohete traería de lo suyo Para acabar con la tierra también Pero cambio de opinión Ese cohete no despegaría Así que juntos a la acción Entre los dos lo eliminarían Venom entra ahora Ese cohete en un segundo lo creo No dejaremos que destruyas este mundo Entonces muere Así comenzaba a atacarlo y a pelear Pero por más que resiste Venom no era rival Se mezcla Y la mente se separa al acostado Al parecer Edi ganaba Pero era atravesado No eres nada Así sube a la nave y ha despegado Pero Venom ahora lo salva Y al cohete se ha lanzado No, eres un traidor De una linda vida Así explota y entre llamas Estos no tenían salida Venom se sacrifica por Edi O eso pensaba Ofrecieron su trabajo Pero este no lo aceptaba Vamos a recuperar ¿Por qué nos perteneces? No puedes comerte a todos Solo a los malos A veces ¿Quién eres? No, eres un parásito Discúlpate, discúlpate Está bien, lo siento No seas dramático Avanzo y sigo sin dudar Aunque casi siempre salga mal Tu futuro a mi lado no será bueno Y es porque ahora voy junto a Venom Él es Venom, sí, él es Venom Te inyecta adrenalina pero viene con veneno Van al suelo, ellos vinieron del cielo Para acabar con todo lo que tus ojos ya vieron Él es Venom, sí, él es Venom Él es Venom, sí, él es Venom